La pantalla interactiva EasyPitch Pro ha sido diseñada específicamente para su uso en la empresa. Su sistema de presentación inalámbrica integrada simplifica el intercambio de información y mejora la productividad y la eficiencia durante una reunión. Comenzar una reunión es muy sencillo y rápido. Conéctese a la reta, introduzca el código PIN seguro y empiece a trabajar sin cables. EasyPitch Pro permite conectar sin cables a la pantalla interactiva hasta cuatro ordenadores. Visualizarlos simultáneamente, controlarlos a distancia desde la pantalla interactiva, tomar notas en la pizarra. EasyPitch Pro es también una tableta táctil gigante que da acceso a Internet, a miles de aplicaciones Android y a todos sus programas habituales de Windows. Funciona en entornos Android y Windows y se puede pasar de un sistema operativo al otro en cualquier momento, simplemente pulsando un botón situado en el marco de la pantalla. La pantalla viene con su propio software interactivo, una herramienta completa e intuitiva para dar vida a sus cursos, presentaciones o reuniones. Las pantallas EasyPitch Pro están diseñadas en diferentes tamaños desde 43 hasta 98 pulgadas, en resolución Full HD o 4K. Hasta 32 usuarios pueden interactuar simultáneamente. Su cristal templado antirreflectante de 4 milímetros permite hacer un uso intensivo. La pantalla dispone de RAC OPS, OPS i5 y 7 están disponibles como opcionales. Todos los puertos de conexiones útiles son accesibles en el lateral de la pantalla. Se han integrado la antena Wi-Fi y dos altavoces de 10 vatios cada uno. Para videoconferencia, un puerto USB en la parte superior de la pantalla permite conectar una cámara web. Por último, el marco ha sido diseñado en metal cepillado negro, moderno y limpio. En conclusión, EasyPitch Pro es una completa pantalla interactiva con un sistema integrado de presentación inalámbrica, Android y router Wi-Fi integrados, 32 puntos de contacto simultáneos, un potente software interactivo, todos los puertos de conexiones útiles. Viene con tres años de garantía in situ.